Me encontré a una mujer Se acercó y dijo, ve Báilame, báilame Que la noche se nos fue En un abrir y cerrar de ojos Baby, dime dónde encuentro una que me diga sí Dime cómo le hago pa' poder resistir Quiero que tus labios se acerquen a mí Y que despacito tú y yo lleguemos a sentir Bésame, bésame Que la noche se nos fue Junto tú y yo, bebé Dale, dime qué hacer Bésame, bésame Que la noche se nos fue Junto tú y yo, bebé Dale, dime qué hacer Baby, dime qué hacer Quiero estar contigo hasta el amanecer Es que estoy perdido, pero en tu piel No sé si encontrarte o perderme en ti otra vez Nena, ya no sé cómo es que tú Llegaste a mi vida, convertiste esto en tabú Solo quiero amarte, no quiero perder la luz Es que esos ojitos son toda una virtud Bésame, bésame Bésame, que la noche se nos fue Junto tú y yo, bebé Dale, dime qué hacer Bésame, bésame Que la noche se nos fue Junto tú y yo, bebé Dale, dime qué hacer Sigo perdido en tu mirada Cada que me besa no encuentro la palabra Y es que contigo, bebé Todas mis noches se han vuelto placer Bésame, bésame No me dejes más No me dejes más No me dejes más Bésame, bésame Bésame, bésame